Hola gente de Linda Internet, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Mari Hacinski, te doy la bienvenida si no me conoces y te invito a ver este vídeo porque hoy vamos a estar hablando sobre finanzas, sobre cómo gestionar nuestro dinero, cómo gestionar nuestros ingresos en un país extranjero. Quería hablar de este tema, traerles este tema porque creo que tener una libertad financiera cuando uno está solo en otro país es súper importante y creo que a veces organizarse puede ser un poco complicado, en mi caso por ejemplo yo sé que no soy la mejor administrando mi dinero y más aún cuando vine a vivir a España donde el valor de las cosas eran otras y quería hacer este vídeo porque me parece importante hablar de estos temas, importante de cómo poder gestionar de una buena manera, obviamente que hay muchísimas formas, yo les voy a hablar de una que me compartió una amiga realmente y que estoy tratando, tratando de poner a prueba porque la verdad entre nosotros es que yo no soy la mejor administradora, para contextualizar un poco no voy a estar hablando de cifras puntuales, voy a hablar más bien de porcentajes porque por supuesto el valor de las cosas no van a ser iguales, los costos de vida no van a ser iguales si emigras al centro de Madrid o emigras a un pueblo a las afueras de Valencia, no es lo mismo si venís solo que venís en pareja o venís en familia, no es lo mismo si vas a alquilar una habitación en un piso compartido o si quieres alquilarte un piso entero para vos, entonces prefiero hablar de porcentajes para que sea más útil. Creo que, y me incluye en esta frase, que muchísimas veces no somos conscientes de la independencia que nos genera el dinero, y digo esto porque si tenemos la capacidad de organizarnos, de gestionar y hasta de poder ahorrar, va a ser que nuestro día a día en otro país o nuestra ciudad, da igual en este caso, pero mucho más si estamos en una ciudad solo, va a ser que estemos muchísimo más tranquilos. Yo al principio lo que hacía es que trataba de anotar todos mis gastos en mi agenda y los iba subdividiendo, y esto lo estuve hablando con mi amiga y mi amiga me contó que a partir de hacer eso se crean categorías, en cada caso puede haber categorías distintas, yo les voy a compartir en este caso las que me compartió mi amiga que al día de hoy yo trato también de incorporarlas. Vale, lo primero que hacemos cuando tenemos el ingreso neto de nuestro trabajo, lo que sea del ingreso mensual que tengas, vamos a descontar lo que es el alquiler y lo que queda es el dinero que tenemos disponible para gastar. Entonces, en este caso lo vamos a dividir en ocho categorías. Por un lado tenemos lo que es la casa, esto incluye las facturas estimativas, más algún gasto extra de algún imprevisto. A esta categoría le vamos a dar un 14% de ese dinero. En la segunda categoría tenemos lo que es alimentación. En esta categoría solo vamos a incluir lo que son las compras de supermercado o de mercado y también otro tipo de compras en el super. Pero nada que tenga que ver con salidas, con cenar afuera, comer afuera, nada de eso. Y a esta categoría le vamos a dar un 17%. En la tercera categoría tenemos lo que es transporte, la cual tiene destinado un 3% contando lo que es el metro, el taxi o las bicicletas municipales. En la cuarta categoría tenemos lo que es la salud y esta va a tener adjudicada un 8%. En gastos de medicamentos o provisiones para gastos. Por ejemplo, el dentista, aunque no vas todos los meses, pero sí vas destinando un colchoncito para cuando sea necesario. La siguiente categoría que tenemos es entretenimiento. Esta categoría incluye comidas afuera, cines, actividades, excursiones y vacaciones. Y en este caso, como vacaciones, igual que ir al dentista, no vamos todos los meses, se va creando ahí un colchoncito para el mes que toque. Y a esta categoría le destinamos un 25%. En la sexta posición tenemos gastos. Estos gastos, digamos, no sabemos muy bien a qué categoría destinarlos, porque son bastante randoms. Es como el cajón que todos tenemos donde metemos todo lo que no tenemos idea de dónde va y siempre tenemos como un cajón muy desordenado. Bueno, digamos, esta es esa categoría. Donde, por ejemplo, podemos encontrar algún gasto de un trámite legal o un gasto de peluquería o de algún regalo. A esta categoría le vamos a destinar un 11%. En el puesto número 7 tenemos lo que son compras. Aquí vendríamos a poner todo lo que son nuestras compras personales. Todas las cosas que no sean de la casa, como por ejemplo, ropa, accesorios personales o electrónicos. Y aquí también le vamos a dar un 11%. Y la última categoría, pero muy importante, tenemos los ahorros. Y esto justamente es para tener un colchoncito de cualquier cosa imprevista que necesitemos. Y a esta categoría le vamos a otorgar un 10%. Si te está gustando este video, por favor, regalame un like como mis amigas. No te olvides de suscribirte al canal, a darle a la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Que dicho sea de paso, subo video todos los domingos. Si no te avisa a YouTube, seguime a mis redes que ahí te aviso yo personalmente. Y continuamos con este video. Y te voy a compartir algunos consejos. Un tip que si sos muy organizado te puede ayudar es toda esta información, volcarla en un Excel. Pero también tratar de pagar todo con tarjeta. Porque esto lo que hace es que nosotros podamos tener constancia, no perdamos ningún ticket tengamos. O sea, lo tenemos todo registrado. Y muchas veces las aplicaciones de los bancos te dejan volcar toda esa información directamente al Excel. Entonces es mucho más fácil poder visualizar todos estos gastos. En cuanto a lo que son las compras en supermercados. Es muy recomendable primero tratar de armar un cierto menú semanal. Saber qué vas a comer durante la semana te va a dar como una idea, un panorama de las cosas que vas a necesitar. De lo que vas a consumir y de lo que no. Hacer una lista con todas estas compras necesarias y tratar de respetarlas. Yo acá es algo que me cuesta bastante. Es cierto que siempre tengo todo anotado. O sea, así me apunto y hago una lista de todas las cosas necesarias que tenemos que comprar para casa. Pero la verdad es que paso por alguna góndola y siempre llevo algo más. No está bueno porque ahí ya vas perdiendo el control y vas metiendo. Y ya si metiste una, ya metes dos. Entonces cuanto más control puedas llevar de esto, muchísimo mejor. Y si hay algún antojo que te querías dar, pues eso lo puedes apuntar ya para la lista de la próxima semana. Respecto a las compras y principalmente a las compras online. Porque me pasa que viviendo aquí en España es muchísimo más fácil. Tipo, hay no solo Amazon, sino que hay muchísimas aplicaciones que son tan sencillas de entrar, de ver y de comprar que da miedo. O sea, yo tengo tipo tres aplicaciones de las cuales, las tres, tengo tipo un carrito. O sea, un carrito con un montón de cosas que realmente no necesito. Pero tipo, están ahí por las dudas. Entonces, un tip para comprar online es esperarte a fin de mes. Por ejemplo, si vos cobras el día 28.30 o a principio de mes, esperarte recién al día 25. Y así asegurarte que estás gastando un dinero que tenés, un dinero que te alcanza para eso. Y en cuanto a los viajes, si vos ya sabes, digamos, fechas destinadas a las vacaciones. Es recomendable que intentes comprar los pasajes con antelación. Y que los vayas pagando mes a mes. Por ejemplo, no sé, sacás primero un billete de avión, lo pagás un mes, al mes siguiente sacás la vuelta, al mes siguiente sacás el hotel en el lugar donde te quieras quedar. Y así te vas distribuyendo, digamos, el costo general que tienen las vacaciones. Y un tip extra muy útil es, es que si tenés cobros domiciliados, en donde puedas elegir en qué fechas se te cobren, siempre ponetelos a principio del mes. Cuando acabas de cobrar. Eso también te va a ayudar a tener una realidad más completa de cuánto dinero dispones al mes. Espero que estos consejos te sirvan un montón. Yo les juro que los estoy poniendo en práctica. Muchos me vienen súper bien, otros todavía. La verdad es que me cuestan porque soy una persona como muy desorganizada. Soy muy responsable, o sea, no es que gasto de más. Pero siento que me cuesta muchísimo organizar. Si tenés algún tip más, una recomendación, me lo dejan en los comentarios porque a mí toda la información me viene bien. Gracias por llegar hasta acá, por estar ahí del otro lado. Ya sabés que si te gusta este tipo de contenido, te suscribís al canal. Regalame un like como mis amigas, así sé que te gustó este video. Y a vos te digo, te veo en un próximo video. Bye. Here we go. 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 Gracias por ver el video.